Vamos ahora con noticias en Norte de Santander, un atentado se registró el día anterior en zona rural de Ocaña en contra de uno de los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT. ¿Cuál es la situación a esta hora? Raúl Rolando Castro tiene los detalles. Buenas tardes. Así muy buenas tardes, pues el líder que sufrió el atentado el día anterior cuenta con acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección y de las autoridades en el municipio de Ocaña. Cuando transitaba la vía terciaria entre los municipios de San Calixto y Ocaña, hombres armados que se movilizaban en motocicletas dispararon contra el vehículo donde se transportaba a Holger Pérez, que milagrosamente logró salir ileso del episodio. Automáticamente el esquema de seguridad cuando vio que el hombre avanzaba con la pistola, lo que hizo fue poner el carro en marcha a alta velocidad, pasarlos y es ahí donde entonces nos disparan al vehículo, el cual es impactado en varias partes. Este es el cuarto atentado que afronta el líder comunitario cuya familia ha estado permanentemente afectada por el conflicto en la región. Dos hermanos, un tío y tres primos han sido asesinados. He tenido varias amenazas, me ha tocado salir exiliado, he estado fuera del país por cuatro años en España, en el cual fui refugiado. Regresé con la esperanza de nuevo de seguir el trabajo y mire lo que está pasando. Holger Pérez indicó que continuará su camino como defensor de derechos humanos y visibilizando la crisis humanitaria que se registra en el Catatumbo. La situación no deja de ser preocupante porque 27 líderes han sido asesinados en el departamento norte de Santander, de los cuales nueve han sido asesinados en la región del Catatumbo, dos de ellos integrantes de Azcancat, organización de la que hace parte Holger Pérez, quien recibió el atentado el día anterior. Desde Ocaña, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.